Reportando desde Santiago de Cuba para el mundo, aquí luchando y protegiendo mi vida. Soy inmunodeprimido, tengo artritis reumatoide, con lo cual mi medicación consiste en eliminar mis defensas. No tengo defensas, pero tengo esto que yo me lo traje para ponerme en los ojos para dormir, canrera. Y ahora lo utilizo también de mascarilla, bueno, lo utilizaré cuando llegue el coronavirus, que no ha llegado. Tengo esta, también traje esta mascarilla quirúrgica, que me la pongo encima, en las mascarillas normales de los hospitales, no sé si, ya son dos. Y traje esto que es muy importante, unos guantecitos, unos guantecitos de estos de látex, con los que yo hago, pues son con los que me manejo. Y, más a más, pues me llevo este pañuelo, que en un momento necesario me colocaré. Es difícil con una sola mano, porque claro, la otra la estoy sosteniendo el vídeo, pero pues me lo coloco así a manera de bandido. Y ya son tres protecciones que tengo en mi nariz y boca para que el bichito no llegue. Desde luego no me acerco a nadie, mantengo la distancia y tengo estos guantes que lavo habitualmente, cada vez que puedo, o salgo a la calle para ir a cenar a casa de los amigos. Pero tengo unas preguntas. Gracias. 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 Gracias.